Me puse a buscar entre mis revistas para que ustedes tengan una idea, pues de que he leído, como dije en un video anterior, docenas de libros, no sé cuántos, pero decenas, pero aquí vemos todas las revistas que he leído, aquí vemos todas estas revistas, que posiblemente nunca las he contado, sean más de 300, y estas son las que tengo, estas revistas que ustedes ven aquí, hablan de todos los temas, por ejemplo este de que ya viene el planeta de Neibura a chocar con la tierra, el planeta errante, que en el 2012 llegaba y estamos en el 2023, y el planeta nunca llegó. Hay decenas de revistas, como están viendo, las puse por tipos, aquí son de historia y ciencias, por ejemplo, y acá son de fenómenos paranormales, que también tienen mucho de ciencia algunas, pero también hay muchas mentiras, como están viendo, ¿no? Son demasiadas, o sea, estaría unos días para leerlas de nuevo, así me explico, aquí, aquí vemos de diferentes tipos, tipos, karma 7, este, año 0, muy interesante, pues de salud, de conozca más, enigmas, que, pues estas son de, que conozca más, igual, de más allá, que también tienen temas interesantes, pero, como ya lo dije hace un rato, todo, pues, todo, casi siempre es pura, puro fantasía, igual, todas estas revistas de, de Cuo, que como se le dice, pues son centenas de revistas, centenas, y son, como lo acabo de mencionar, las que tengo, las que conservo, porque, pues he leído, muchísimas más, muchísimas más, o sea, he leído tanto en mi vida, que, que ya me da risa cuando me salen con cuentos de que, platillos voladores llegaron a mi casa volando, que se pararon en el techo, que se me apareció la Virgen, o sea, ya he leído tanto, que, y he investigado tanto el fenómeno, por ejemplo, aquí tengo una revista, que habla, precisamente, en esa parte, de Pepe Rodríguez, que es un escritor español, que habla de la mentira de, eso de que te mueres y revives, como generalmente es un engaño, para comprobar que es real, tienes que ser muy escéptico, porque si eres creyente de Jesús, de la Virgen, de los ovnis, pues tu cerebro te va a engañar, pensando que los ovnis te llevaron a su planeta, o que Jesús se te apareció, etcétera, pero, uno de los temas que estaba buscando, por eso me puse a buscar, porque la otra vez me escribió una persona, diciéndome, que, que si el libro de, 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 Juanjo Benítez, Caballo de Troya, era real, que si realmente había viajado al pasado, en el soldado ese, o el personaje que narra en sus libros, Caballo de Troya, y si había sido real, y le dije que no, aquí en esta entrevista, a Juanjo Benítez, en la revista, pues no sé, Año Cero, porque no, ya no tiene la portada, pero supongo que es la de Año Cero, si, bueno, aquí está, si, en esta revista, hay una entrevista a Juanjo Benítez, autor del Caballo de Troya, si, y, en ella, él dice que, aquí lo dice, verá, aquí lo vamos a poner, que él sacó parte, de la información, del libro, de Urantia, Juanjo Benítez, en esta entrevista, y en otras que yo he visto, pues ha dicho que el Caballo de Troya, parte de la información, o de la fantasía que creó, a través de algo que se llama, este, como se llama, escritura automática, que generalmente la dictan seres de otras dimensiones, que se hacen pasar por dioses, extraterrestres, vírgenes, estas entidades de otra dimensión, pues dictan a las personas las cosas que les conviene a ellos, para crear una nueva religión, una nueva secta, un nuevo grupo de seguidores, un nuevo grupo de gurús, y bueno, aquí ya busqué, duré, bueno, pues duré como dos horas buscando, porque vean cuántos libros y revistas tengo, tengo que estar leyendo, todas estas revistas que ven, no leyéndolas completas, leyendo los encabezados de cada una de ellas, porque no me acordaba en cuál revista, era cuando Juanjo Benítez dijo que, parte de la información era del libro de Urantia, y bueno, qué bueno que la encontré, porque no me gusta decir mentiras, y no me gusta quedar como menso, me gusta que las cosas sean reales, aquí, pues ya vimos, como lo dije, tengo centenas de libros, centenas de libros, este es un libro que me gusta mucho, en particular, es un libro de técnicas de defensa personal, yo practiqué mucho tiempo defensa personal, técnicas de sanación, con este tipo de técnicas, y uno de mis maestros favoritos, aunque también es un poco fantasioso, es Mantaxia, que es el autor de este libro, tengo muchísimos libros, pero ya todos, o bueno, la gran mayoría los tengo en formato de, de digital en mi computadora, este también es otro libro interesante, y tengo muchísimos, como están viendo, o sea, pero yo quería dejarle claro a esta persona que me escribió, que que tenía yo razón, que el libro lo sacó de, del libro de Urantia, gran parte de la información, y, pues bueno, el que lee el libro de Urantia, pues va a darse una idea que sí se parecen, aunque claro que este Benítez ya lo inventó el viaje en el tiempo, una nave, cosas así para, pues para confirmar su teoría, y el resto del material, que no está demasiado en el libro de Urantia todo, obvio, el libro de Urantia no viene tanta información sobre el tema de Jesús, al menos, pero, pero ya, Juanjo Benítez, a través de la escritura automática, inventó todo eso, que son los, no sé cuántos libros de, de Caballos de Troya lleve ya, yo, yo me acuerdo que yo leí el tercero, y ya, ya no me gustó, porque eran demasiados y estaban aburridos, pero posiblemente lleve nueve, o diez, u once, a esta fecha, dos mil veintitrés, pero como están viendo, pues tengo, o sea, libros, o revistas, revistas hasta, hasta para aventar para arriba, ¿no?, sobre todo los fenómenos paranormales, que ustedes me quieran preguntar, y yo podría estar haciendo, sobre un artículo de esas revistas, un video, cualquier tema que agarre, ¿no?, o sea, podría ser un video, por ejemplo, sobre los gurús, ¿no?, que, como Carlos Castaneda, aquí, por ejemplo, tenemos, sobre los gurús, Castaneda, Guardia, Steiner, todos esos gurús, que son los farsantes, y que, lo único que hicieron fue hacer dinero, que, que lógico, para eso trabaja todo el mundo, ¿no?, pero podría ser un, sobre cada libro, cada revista, estas, podría sacar diez temas, de cada revista, e inventarme, estas, estas, este, estos videos, pero no tiene caso, inventar mentiras, porque a mí no me gusta, ni fingir, ni hablar bonito, yo hablo como, se oye siempre en mis videos, pues bueno, el domingo, si la vida no lo permite, estaremos, en vivo, como a las tres de la tarde, de México, y también, si me quieren preguntar, sobre mis revistas, y mis libros, etcétera, pues, estaré respondiendo, saludos.